Inmediatamente después de esto vamos a la entrevista, ya se lo sabíamos que ha anunciado y vamos a platicar con Ana Esther Álvarez, ella es la directora de Asuntos de la Mujer, a quien me da mucho gusto recibir aquí en el estudio y bueno, platicar de lo que fue octubre, mes de la atención, de difusión, concientización y sensibilización de la lucha contra el cáncer de mama, que fue un mes lleno de actividades. Así es, pues muchas gracias por el espacio, le comento como usted nos informa, el mes de octubre es el mes internacional de la lucha contra el cáncer de mama y el gobierno municipal está trabajando, estuvimos trabajando activamente para darle difusión a lo que es el tema sobre todo de la prevención, la importancia de la prevención, la importancia de la detección oportuna del cáncer de mama y con esto se reducen bastante los índices de mortalidad que en la actualidad existen en nuestro país y sobre todo en Sonora, en Sonora tenemos el primer lugar de decesos a causa de cáncer de mama. Durante el mes de octubre, como gobierno municipal, desarrollamos actividades encaminadas a buscar la sensibilización y la conciencia social, buscando fomentar la responsabilidad que tenemos como mujeres, de explorarnos, así también como las familias intervienen y sobre todo nosotros como comunidad. El gobierno municipal tenemos muy claro que debemos de buscar el bienestar y estamos trabajando en ese sentido. Es por eso que para finalizar con broche de oro, el mes de octubre, este sábado 31 de octubre, a partir de las 8 de la mañana, iniciaremos una marcha, una marcha conmemorativa del mes de la lucha contra el cáncer de mama. Esta marcha iniciaría, como les comento, a las 8 de la mañana y finalizaríamos el recorrido en la plaza del Secún, en la plaza que está las fuentes aquí en el InfoCulta. Estamos invitando a las familias, a la sociedad en general, no solamente a las mujeres. Es importante destacar que el cáncer de mama no es exclusivo de mujeres, también hay hombres que padecen esta enfermedad y sobre todo queremos hacer hincapié en que como gobierno municipal estamos muy comprometidos con las familias y con el bienestar y sabemos que cuando una madre falta, pues es muy difícil el seguir manteniendo esa unión. Las familias son las instituciones que nos mantienen y estamos encaminados a buscar el bienestar de la mujer. Esta marcha estamos buscando sumar esfuerzos de asociaciones civiles, instituciones de educación superior y sobre todo, como les comento, de las familias, de nosotros que formamos esta sociedad en Nogales. Y la marcha está abierta, los esperamos, esperamos contar con la asistencia de todos los nogalenses que se quieran sumar a este esfuerzo que hace el gobierno municipal. Bien, esta marcha será el día de mañana? Es el día 31, sábado. El 31, es el cierre del mes. Es el cierre, así es. De tal forma que con esta marcha se coronaría todo un mes de actividades. Me tocó estar presentes en algunas de ellas y rescato una conferencia, una plática en donde se puede plasmar, pero de manera fehaciente, esa lucha de las guerreras que han sobrevivido, que han vencido el cáncer. Así es. Precisamente estuvimos el día 19, el día 19 es el día en el que se conmemora la lucha contra el cáncer de mama. Estuvimos en una jornada, una jornada donde tuvimos la oportunidad de conocer a dos guerreras que como ellas hay muchas más. En este mes he podido estar en contacto con ellas, platicar su experiencia y la verdad es alentador. Son mujeres de gran valentía, de gran orgullo. A veces les comentaba, no sabemos por lo que están pasando, pero sabemos que es una lucha, es una lucha fuerte, ¿no? Y las mujeres lo están pasando con ayuda de sus familiares. Es por eso hago hincapié en que si el cáncer se detecta a tiempo, tiene cura. Y con esto buscamos, por así decirlo, esta actividad responde lo de la marcha en el sentido de dar una respuesta a la concientización, a la sensibilización y a lo que buscamos es crear esa cultura de la autoexploración, exámenes médicos, periódicos, para que una mujer que se detecta a tiempo el cáncer sepa que tiene cura, ¿ok? Estamos enfocados en ese sentido. Y es así como el día 19, le comento, tuvimos la jornada, continuamos con la ruta del Azo Rosa, estuvimos visitando algunas instituciones de educación superior, industrias, empresas que nos amablemente abrieron las puertas al gobierno municipal a través de la dirección de asuntos de la mujer, donde estuvimos colocando el Azo Rosa, que es el símbolo de la lucha contra el cáncer de mama. Y ven, detalles por demás significativos que se dieron durante todo el mes, ¿qué actividades pudiéramos definir que fueron de mayor conciencia, de mayor acercamiento a la mujer? Ok, tuvimos, considero yo que todas las actividades han sido muy valiosas, porque en cada una de ellas hemos podido desde conocer testimonios, vivencias de algunas de las guerreras que han luchado contra esta enfermedad. Asimismo, tuvimos la oportunidad de llevar a doctores que de manera gratuita estuvieron impartiendo pláticas y conferencias en diferentes lugares sobre el tema de cómo prevenir al cáncer. Y con esto terminamos con la marcha. También es importante destacar, aprovecho para comentar que a veces pensamos que por la falta de recursos no es posible hacernos un examen. Contamos también con doctores que de manera voluntaria y gratuita estuvieron haciendo exploraciones y a su vez estuvieron mostrando, enseñando a las mujeres cómo esta exploración debe realizarse cada mes. Bien, y de tal forma que sería excelente que en el cierre de las actividades, que esta marcha, pues una gran cantidad de hombres y mujeres estuvieran sumados. Así es, y aprovecho el espacio para comentarles que como gobierno municipal estamos trabajando en conjunto en el área social. Este mes, ayer, nuestro presidente municipal, el presidente Temo Galindo anunció la campaña de tenemos que juntar medicamento. Estamos como áreas sociales, lo que es el desarrollo social, el DIF, la dirección de salud municipal y la dirección de asuntos de la mujer. Estamos siendo sedes en estas dos semanas de acopio de medicamento no controlado. Invito a la ciudadanía en general a unirse a nosotros. Estamos buscando el bien común, estamos tratando de integrar un dispensario médico, tener el medicamento suficiente para poder apoyar a las personas que no cuentan con algún servicio de salud. Como le comento, las cuatro instituciones que estamos participando estamos fungiendo como centros de acopio y vamos a estarlo haciendo durante estas dos semanas. Entonces, esperamos contar con la participación de todos aquellos personas que se quieran sumar a este esfuerzo de recabar medicamento no controlado para poderlo proveer a personas que no cuentan con él. Bien, pues hacemos extensiva la invitación hoy y que nos acompañen el 31 a partir de... A partir de las 8 de la mañana finalizaremos en la Plaza del Secún con una ceremonia muy linda, conmemorativa. Lanzaremos globos, rosas. Pedimos, muy importante que bueno, se me pasaba destacar, si es posible, pedimos a las familias y a quienes nos guste acompañar a la marcha, ir vestidos de rosa, ya que es el color alusivo a nuestra lucha, a la lucha contra el cáncer de mamá. Pedimos que así están vestidos de rosa y lanzaremos al finalizar globos, rosas, como solidaridad a estas mujeres guerreras que hoy por hoy están luchando contra el cáncer. Le comentaba a alguien, esta marcha es por las que ya lucharon, es por las que están luchando y es también por las que en algún momento de la vida esta situación se les puede presentar. Entonces, los invitamos a que como comunidad y como familia nos unamos a esta lucha. Bien, pues ahí está la invitación. Gracias. Y yo le agradezco enormemente a Ana Esther Álvarez, ella es la directora de Asuntos de la Mujer del Gobierno Local. Y le agradezco también a usted que nos acompañó, por supuesto, el día de hoy y con la invitación expresa para que mañana de nuevo cuenta usted en punto de las 13 horas, 1 de la tarde, sintonice Canal 7, el canal de las noticias. Muy buenas tardes, buen provecho ahí en casita, disfrutando de los alimentos que preparó la reina del hogar.